¡Muy buenas chavales! Es el canal Melo y estamos en... ¿Dónde vamos a estar compañero? En Rainbow Siege ¿Por qué? Porque este es el canal de Rainbow Siege Si queréis ver otra cosa que no sea Rainbow Siege Os vais a mis otros canales, ¿vale? Que estarán en la sección de canales ¿Vale? Ahí de YouTube y tal y de todas esas vainas Gente, hace 43 minutos como estáis viendo justamente por aquí Rainbow Siege y Rainbow Siege España Han publicado una imagen Que la imagen es justamente esta de aquí, ¿vale? Como estáis viendo, esta de aquí es... Es Cali, la verdad, a ver, parece que ha salido una noche dura La verdad Además, aquí está el apuesto One Mile Y aquí está Ace, en plan... Amiguito, ¿vale? Tranquilo, relajen Igualmente, aquí tenemos al... Bueno, es que parece un Barbie, ¿no? Parece un Kent, mejor dicho, ¿no? Aquí nuestro amigo Ace Y que es lo que han dicho en este caso nuestros compañeros de Rainbow Siege Dice por aquí Solo mira esa sonrisa ¿Ace podría estar escondiendo algo en esa manga suya? ¡Wow! ¡Wow! Porque es Ace, un juego de palabras Quedarse, quedarse ¿Y qué es lo que significa esto? Si nos ponemos a ver literalmente esto Pues no tendríamos nada, ¿verdad? Porque es en plan, bueno, si han publicado esta imagen ¿Qué demonios es esto, no? En plan, ¿qué tiene que ver esto con nada? ¿Vale? Pues esto seguramente... Seguramente no Gracias a Remusix España Dice, alguna vez quisiste presumir de lo bien que juegas Ace te respalda Y la próxima vez no olvides tu cámara cuando te llamen a la batalla Disponible mañana Y dices ¿Cómo que disponible mañana? ¿Qué estará disponible mañana? Pues como estáis viendo En este caso Gracias a algunas semanas O incluso hace cosa de un mes Igual no tanto Ace, el Ace De Es el Ace, perdón Es el Elite de Ace Estaba justo mientras decía ¿Qué coño he dicho? Es el Elite de Ace Lo que tendremos seguramente mañana Porque bueno, por aquí justamente disponible mañana Así que entendemos que será el Elite de Ace Lo que tendrá mañana Por mí, encantado Me parece bastante guay Además creo que es de la OTAN ¿No? Por el tema del casco azul tal y cual De hecho sí Porque esto es el... Creo No voy ahora mismo a poner la mano en el fuego Pero diría que sí Que es el símbolo de la OTAN Así que mañana en principio tendríamos el nuevo Elite de Ace Y la verdad es que os lo digo Me gusta que hayan hecho algo diferente Aunque sea simplemente una pequeña imagen ¿Vale? Que ha hecho creo que un... Bueno, un creador de contenido de la comunidad ¿Vale? En este caso creo que ha sido Zoom Stark Creo, si no recuerdo mal El que ha hecho esta imagen O este fanart Y oye, me gusta que la hayan utilizado Para decir Pues mira gente Mañana tendréis el Elite Así que están muy atentos a todo esto Aunque en este caso ha sido como un poco de... De metiendo un poco de hype Hay que haber hype tampoco, ¿no? En plan Aquí no han dicho nada desde el oficial ¿Vale? Porque este como estoy viendo es el oficial ¿Vale? Pero desde Rainbow Six España Sí que lo han dicho ¿Vale? O sea, cuenta oficial española Bla, bla, bla No sé qué o cuánto Así que mañana tendremos El Ace Perdón, el Elite No se me pasa con decir Elite de Ace La verdad Pero bueno, mañana tendremos el Ace Otra vez el Ace El Elite de Ace ¿Vale? Así que nada, mañana estaremos jugando con él Nos lo compraremos como de costumbre Jugaremos la primera partida con él Y lo pondremos en nuestro canal ¿Vale? Ya sabéis que me mola desde... Pues prácticamente desde que me inventé esa sección De jugando con el Elite de no sé quién En este caso será con Ace Y la verdad es que bastante guapo No me acuerdo muy bien cómo era su animación Porque creo que no la vi O no quise verla Pero bueno, mañana igualmente Si esto es lo que nosotros pensamos ¿Vale? Que si nosotros pensamos que es el Elite Pues perfecto Salda la mañana Víjate Vídeo cortito Hoy han sido un total de tres vídeos Así que espero que hayáis metido un buen like A los tres vídeos del día Víjate Un placer Nos vemos mañana con más y mejor ¡Adiós! Víjate 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 Víjate